Noticias por la 91.7 FM Pucaray a través del canal 906 WTV. Estamos en comunicación telefónica con Germán Páez, él es presidente del Centro de Estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Chilecito. Los chicos están organizando un cine debate para este miércoles y eso es lo que nos va a comentar muchísimo mejor. Muy buenas noches Germán, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias Tamara, gracias a toda la producción de Pucará por este espacio. Sí, como vos decías, como lo adelantabas, estamos organizando un cine debate ya hace tiempo, hemos comenzado en esta segunda parte del año con este cine que se proyecta cada 15 días. Esta semana nos toca proyectar el centro, eso quiere decir que vamos a proyectar una peli en la Universidad Nacional de Chilecito, frente de Plaza Principal, aquí en Chilecito, y esta peli tiene mucho que ver con lo que es la diversidad, la identidad de género, así que estamos con todas las invitaciones, y bueno, y demás está a decir que están todos invitados. Claro, porque este miércoles se va a estar proyectando la película uruguaya El Hombre Nuevo, que es una especie de documental donde tenemos a Estefanía, quien es una chica trans, que comenta cómo fue todos los periplos que le pasan en su vida hasta que logra tener el nuevo DNI que reconoce su identidad de género. En los otros encuentros que ha ido teniendo este cine debate, ¿qué se puede experimentar, qué le puedes adelantar a la audiencia? La verdad que es una experiencia muy buena, porque de cada uno de los encuentros que tuvimos nos llevamos a algo que, alguna moleja, alguna enseñanza de lo que se plantea en el debate al final de cada una de las proyecciones. La verdad es que está bueno esta forma, ¿no?, de analizar, de debatir y de conversar un poco de las distintas problemáticas que plantean las distintas películas, ¿no?, y está bueno también para reflexionar y tener en cuenta para la vida cotidiana. Exactamente. La primera película que han estado proyectando era la película Anitta, Argentina, que trataba acerca de la vida de una niña con síndrome de Down, pero lo interesante fue el debate que se dio después junto a la gente del Consejo de Discapacidad de nuestra ciudad. Sí, es así, bueno, en las distintas películas que vamos proyectando se invita a las entidades del medio, también invitamos a los colegios secundarios y a los profesorados que tenemos aquí en Chilecito, por supuesto que también a los estudiantes de nuestra universidad. En esta película puntualmente invitamos a la dirección de discapacidad al municipio. En su momento ellos planteaban cómo se desarrolla y el tema de discapacidad, el respeto por las personas que por ahí la sociedad los excluye o por ahí tienen un trato distinto. En esta oportunidad, este miércoles, hemos invitado a la dirección de género y diversidad también de la municipalidad de Chilecito para que formen parte del debate y puedan abrir y podamos conversar un poco acerca de este tema, ya que también está bueno hablar de todo un poco. Sí, no solo de todo un poco, sino de este tema puntual que es tan importante y que está tan presente también en nuestro día a día y hace falta también aportar al debate para tener diferentes miradas sobre lo que va sucediendo en nuestro día a día y lo que nos va sucediendo también como comunidad. Entonces, invitamos a toda la audiencia a que mañana concurra, mañana miércoles 9 en la Cantina de la Ciudad de Centro de Lundec a partir de las 19 horas. Y los debates, ¿hasta cuánto duran aproximadamente? Aproximadamente, bueno, también depende mucho del tiempo que dura la película, ¿no? Pero hasta las 21 horas dura aproximadamente el debate, así para que todos puedan volver a sus casas, ¿no? Aparte, bueno, ya vienen los días más calentitos, ya no podemos quedar a charlar un poco más. Pero más que nada, invitarlos a que formen parte de este debate, de este ciclo, que estamos trabajando con los estudiantes y también con la Secretaría de Gestión Comunitaria de la Universidad, que nos ayuda y nos colabora con toda la estructura, ¿no? Así que, recaricar eso, que ellos nos apoyaron desde un primer momento cuando presentamos el proyecto. Y, bueno, reiterar una vez más, invitamos al Cine Debate, que va a ser mañana miércoles 9 de octubre, a partir de las 19 horas. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por este contacto. Invitamos nuevamente a toda la audiencia y también que aprovechen este espacio, este microcine, para tener una experiencia distinta dentro de nuestra ciudad. Muchísimas gracias, un abrazo y los esperamos a todos. Estuvimos en comunicación telefónica con Germán Páez, el expresidente del Centro de Estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social, Eureka, junto a la Secretaría de Gestión Comunitaria de la Universidad Nacional de Chilecito, están organizándose esta serie de encuentros de Cine Debate. En el día de mañana van a estar proyectando, a partir de las 19 horas, el documental El Hombre Nuevo, para debatir acerca de la diversidad y la identidad de género. 20 horas, 47 minutos en todo el territorio nacional. Nosotros somos CNC Noticias, te hacemos compañía hasta la hora 21. Transmite, transmite, desde Chilecito.